Hola, soy Gustavo Cano, soy periodista colombiano y trabajo en el Centro Multimedial Chéter Atole. Hola, soy Antonella Ferma, periodista chilena y ex alumna del Colegio Medio Auxiliadora. Nos complace presentarles hoy, 31 de enero, desde el estudio multimedial Chéter Atole, el primer noticiero América, el cual se pensó el año pasado en el encuentro de comunicadoras sociales de la región, el cual la misión era transmitir el carisma y la misión salesiana a lo largo del continente y a lo largo del mundo. Las áreas de comunicaciones de cada país están presentes hoy día en este noticiero, pero el objetivo es solo uno, mostrar cómo se lleva a cabo el sistema preventivo de Don Bosco. Y comencemos con nuestros hermanos de Bolivia, quienes están desarrollando una gran misión en Santa Cruz. Detectaron que hay un gran volumen de jóvenes que se encuentran en las calles. Veamos cómo ellos están haciendo para reinsertar a estos jóvenes en la sociedad y darles una nueva oportunidad de vida. Mi nombre es Michael Orellana Morales, tengo 18 años, anteriormente vivía en la calle. Me fui dando cuenta que realmente los amigos que yo creía que eran mis amigos, no lo eran en sí. Hace unos 15, 20 años la ciudad de Santa Cruz comienza a concentrar un grupo de gente muy fuerte a nivel de la inmigración en nuestro entorno. Pero lastimosamente las familias no han tenido los recursos necesarios para poder estar como familia y pues terminan desgregándose. Y los chicos comienzan a optar por la calle. Es así que Santa Cruz concentra el mayor número de muchachos de calle y es el proyecto Don Bosco donde viene a insertarse en esta realidad. Empiezan los niños, la mayoría, a salir a la calle para trabajar, para buscar algo, para vivir. Pero esto lleva a que se formen grupos, que se formen pandillas, que los mayores dominan a los demás. Una noche en la calle puede ser fuente de destrucción para los niños. Todo esto nos motiva mucho a trabajar, a ampliar la propuesta de salir de la calle. Es una obra emblemática para la congregación, para la inspectoría. Es el terreno de Don Bosco. Esto es lo de Don Bosco. Estos muchachos son los muchachos de Don Bosco. La obra les enseña de que existe un camino, de que hay una manera de salir adelante, de que no es eso el final de la vida, de que no es eso en donde nos quedamos. Me tocó eso y se acabó, sino de que ellos pueden salir adelante como cualquier otra persona. Desde el primer momento, según las necesidades, según las urgencias, el proyecto se amplió. Del hogar pasó a otros centros que hemos abierto, que hemos potenciado, como etapas sucesivas de un proyecto que sirviera para dar una respuesta integral a las necesidades de la problemática de los niños en situación de riesgo social, de abandono. Cuando logramos entrar en contacto con los muchachos, con los niños, con nuestros educadores y la presencia misma de los salesianos, son invitados ellos a una primera etapa que es Techo Pinardi y Patio Don Bosco. Cuando ellos entran en esta etapa, según la situación que han pasado, si están en situación de adicción o tienen fuertes problemas de calle, entonces son trasladados a Granja Moya. En Granja Moya, con la terapia ocupacional, con el contacto con la tierra y los animales, tratamos de que ellos vuelvan a recrearse en la naturaleza y poder deshacerse de estos vicios. Si ya están en edad, pasan a Hogar Don Bosco para que su escolaridad se recupere. Y si ya están más jovencitos todavía, 15, 17, 16 años, entonces pasan a Barrio Juvenil, en donde ya reciben formación técnica. Por ayuda de una madre, conocí este hogar y al padre Octavio, que me ayudó muchísimo. Me hicieron sentir realmente que estaba en una familia. Y lo que me motivó fue que soy la única persona de mi familia quien está saliendo adelante. La calidez que bajo las enseñanzas de Don Bosco lleva a toda la sociedad salesiana es importante para nosotros. Son centros donde uno puede estar seguro que los chicos van a ser bien recibidos. Son lugares donde a los chicos les gusta ir, donde van a ayudarnos a nosotros y con los mismos chicos a trabajar un proyecto de vida para reintegrarse a la sociedad. Yo hasta ahora, en los cinco años que he estado acá, he recibido mucho a cambio de nada. Entre oficios he aprendido a la carpintería, tallado. Lo que realmente acá te enseñan es el respeto, saber valorarse en sí mismo. Lo que logramos con nuestros muchachos prácticamente es devolverles la dignidad, devolverles la dignidad de seres humanos, de niños que tienen sus derechos, de adolescentes que tienen derechos, que tienen deberes, y que ellos pueden ser capaces de volver a soñar. Pues a quienes estamos metidos en el proyecto, toca esforzarnos mucho más, hacer de que nuestra vocación esté vivida realmente con toda la fuerza y toda la pasión que tenemos que poner como salesianos. El carisma creo que se va a desarrollar mucho más cuanto más nos entreguemos a estos jóvenes. Y esto es lo que al menos a mí me hace muy feliz, el hecho de estar con los muchachos de Don Bosco. Encontrarlos, acogerlos, acompañarlos, creo que es un don, una gracia que Dios nos ha dado de poder vivir este espíritu, sentirlo y transmitirlo. Y esto vemos que es lo más bello, lo más eficaz para los chicos. Que sigan ayudando a muchos y realmente gracias por todo lo que he recibido. Sin duda, nuestros hermanos bolivianos entendieron a la perfección el sueño de Don Bosco. Así es, Antonella. Se dieron cuenta de cómo llevar la misión de Don Bosco y formar a los jóvenes como buenos cristianos y honestos ciudadanos, tal y como lo quería él, nuestro padre fundador. Pero hay algo más que te quiero contar, Gustavo. Porque esto no solo pasa en Bolivia. En Brasil también suceden cosas como esta. Porque en el barrio Campos Eliseos, en la región central de Sao Paulo, Brasil, existe el albergue Don Bosco, donde hay una capacidad para 55 personas. Pero el sueño de ellos es ayudar a los más de 20.000 personas que están en situación de calle en ese lugar. El refugio es un espacio temporal, pero la idea y lo más importante es que sus residentes puedan adquirir todas las capacidades para luego continuar su vida y ser personas independientes y autónomas. Antonella, lo que hace más interesante esta labor de los salesianos es que comenzaron poco a poco. Obviamente hay una gran proyección y los salesianos quieren abarcar a todas las personas. Trabajar la misión de Don Bosco en el lugar pobre y necesitado. Entonces no hay que desesperarse. Aunque ellos quieren proyectar a muchos, ayudar a muchos, comenzamos de a poco. Y así la misión salesiana se va expandiendo por todas partes. Perfecto. Y pasamos a otras noticias. Porque en México, específicamente en la ciudad de Tijuana, que es fronteriza con Estados Unidos, han comenzado a recibir migrantes. Algunos han decidido cruzar la frontera y otros, por su situación de ilegalidad, han sido deportados desde Estados Unidos hacia esta ciudad. Lo complicado de todo esto es que ha desembocado una condición de precariedad y falta oportunidades para que muchas personas puedan conseguir una calidad de vida digna. Y esto afecta especialmente a los jóvenes más vulnerables. La inspectoría salesiana Cristo Rey y María Auxiliadora de México-Guadalajara atiende a través del proyecto Salesiano-Tijuana a cientos de jóvenes, adolescentes y niños en situación de riesgo y migración. Esta presencia consta de seis espacios, en los que se vive el carisma salesiano a través de la alegría en Cristo. Una parroquia que a su vez se vuelve oratorio llamada María Auxiliadora. Y cuatro oratorios, Domingo Sabio, San José, San Francisco de Sales y Don Bosco. Este último, desde 2016, con la llegada de los haitianos y en momentos de crisis humanitarias migratorias, abre sus puertas como refugio. Y finalmente, el desayunador salesiano Padre Chava, del cual hablaremos más a fondo para explicar el gran aporte que realiza su actividad en lo que respecta a la atención de los más desfavorecidos. En el desayunador Padre Chava, desde las 8 hasta las 10 y media horas, de forma ordinaria se reciben entre 800 y 1.200 personas, en situaciones de crisis migratorias hasta 2.200. En este espacio se reparte una comida a todo aquel que no pueda costeársela. Un plato de arroz con frijoles, un guiso, tortillas, café y pan dulce es lo que se sirve de alimento. Los comensales, antes de la apertura y durante la espera, hacen fila afuera del desayunador. Quienes pasan al lugar, dejan sus pertenencias a la entrada, se lavan las manos y caras. Pasan de 6 en 6 a cada una de las mesas y antes de tomar asiento, realizan una oración para agradecer la vida y la comida de ese día. El desayunador no solo sirve comida, también ofrece servicios de peluquería, ducha caliente con cambio de ropa, asistencia legal, información migratoria, llamadas por teléfono al extranjero para que los llegados puedan contactar a sus familiares, asistencia médica y psicológica, diversos talleres de capacitación laboral y en caso de crisis humanitarias, abre sus puertas como albergue. La atención que se brinda es posible gracias a la participación de voluntarios de diversos orígenes, en su mayoría jóvenes que regalan entre 6 meses y un año de su vida para servir y entender con mayor empatía al otro. Son el corazón de la obra, parte de esta gran familia. Cabe destacar que también tenemos voluntarios que de forma ininterrumpida y por muchos años han prestado sus manos para hacer que todo esto sea posible, además de toda la ayuda que recibimos de los chicos migrantes que se refugian con nosotros. La prioridad de la prestación de este servicio es la promoción y preservación de la dignidad de la persona. El desayunador Padre Chava intenta que todos se sientan como en casa. El trato es amable, respetuoso y alegre. ¿A qué se viven las palabras que el Papa Francisco durante este año de gran movilidad humana nos sugiere? Acoger, proteger, integrar y acompañar a los migrantes. Además, se vive nuestro carisma y el estilo educativo de Don Bosco, a través del servicio y acompañamiento de los jóvenes más necesitados. Es interesante, Antonella, cómo los salesianos en México buscan diferentes estrategias para reinsertar tanto a los jóvenes como a los adultos en situación de calle. Sí, y es sorprendente la calidad de servicio, psicólogos, peluqueros y un montón de cosas que realmente todos quisiéramos poder ofrecer a la gente que atendemos en cada uno de nuestros países. Así es, Antonella. Y yo te cuento que en Haití, los salesianos de Don Bosco también están llevando una ardua labor. La calle Don Bosco, quien atiende a muchos jóvenes en situación de calle y de vulnerabilidad, les da un espacio a los jóvenes para que puedan allí tanto formarse, vivir en familia y así mismo darse un lugar en la sociedad. Ellos están allí cuatro años y luego salen, se reintegran a la sociedad ya con valores cristianos y valores salesianos. Queremos agradecer y felicitar a todos esos salesianos que ayudan en Haití a un pueblo que realmente ha sido azotado por la naturaleza y también por la pobreza constantemente. Así es, Antonella. Y para cerrar nuestra primera emisión de Noticias América, aterrizamos de nuevo en Chile, donde descubrimos la historia de Marco y Jairo, dos jóvenes que se atienden en la Fundación Don Bosco. Llama la atención de que estos dos jóvenes son hermanos y ya están pensando en proyectarse en la vida cultural. Ellos toman su bafle, se suben a los buses a cantar y a dar cultura musical. En la Fundación se les dan todas las herramientas para que salgan de la pobreza extrema. Los invito a ver la nota. Luz, cámara, acción. Primero los vamos a presentar. Mi nombre es Marco y él es Jairo. Me llamo Jairo. Jairo y Marco. Marco y Jairo. Bueno, nosotros somos hermanos y los dedicamos al rap, representando la cultura hip hop. Bueno, nosotros de pequeños que hacemos esto, partimos con un parlante chiquitito, así terrible humilde. Para mí esto es mi vida, más que un hobby, por así decirlo, sino que es mi vida lo que yo siento. The Real G4 Life. Eso. Ah, yeah. Bueno, yo pienso dedicarme a esto hasta largo futuro mío, así como dedicarme a hacerlo mi trabajo, ganarme mis monedas con esto. Bueno, yo no tengo el mismo pensamiento que mi hermano, yo a mí me gustaría sacar una profesión, no sé, y hacer esto cuando tenga tiempo, para poder ganarme mi platita también, un pololo, por así decirlo. Nosotros venimos de la comuna del Bosque, somos hermanos, vivimos juntos en la casa, con mi taita, y hacemos esto porque nos gusta. Y cuando llegamos al PEC, a la Fundación Don Bosco, ahí conocimos unos tíos terribles, pulentos, para que los voy a nombrar, pero están ahí bien cercanos, los tíos son bacanes. Y ellos los apoyaron ahí, los dieron las herramientas mínimas para poder salir adelante, al estrellato, más que nada, por así decirlo, con humildad siempre. Y ahí estamos ahí tratando de buscar oportunidades para poder seguir, con el parlante aquí, esta es la herramienta del trabajo, lo más fundamental, la gallina, los huevos de oro. Y sin eso no, no trabajamos, si no trabajamos, no comimos. Más que nada, los tíos del PEC se preocupan de, de, como, yo igual sé el significado de PEC, porque PEC significa programa en situación calle. Y ellos se preocupan de que los niños que no tienen, los que están viviendo una cruz realidad, viviendo el ruco, fumando pasta, amaneciéndose en la noche para poder drogarse y quedarse dormido, ellos se preocupan en que los cabros tengan una comida diaria. No anden cochinos. No anden sucios. Anden grositos. Y te entregan unos valores que ni en la casa uno consigue, ni que tus propios padres se preocupan de que uno no ande diciendo garabato. Y ellos mismos que no son ni tus familiares, ni tus amigos, nada, te lo hacen, pues eso es, como que te llena, que alguien que nunca hayáis visto en tu vida, te ayude con tus quehaceres, por así decirlo. Con las necesidades que uno tiene, porque no es digno que una persona tenga tal que andar todo el día cochino y sin comer, si sobre todo el cuerpo te lo requiere. Aparte, yo he visto compañeros que llegan al PEC, amigos míos, yo los he visto durmiendo en la calle o amaneciéndose y los he visto drogados, imagínense. Entonces, uno de repente tiene que mirar para el lado si uno no ha visto la realidad de otras personas. Y también es súper diferente ver a alguien drogado que ver a alguien con sus cinco sentidos limpios, no con ninguna droga en el cuerpo. Y uno lo ve diariamente eso también, y por eso los tíos del PEC uno a uno lo quieren ayudarlo a que salga de las drogas, a que retome su vida normal, a que... Una reinserción social. A que esté bien con su familia, a todo eso. O de repente uno cometió errores en el camino de la vida y ellos te ayudan a recuperarlo, a poder cambiar esos errores por cosas positivas. A leer, a estudiar, a mí me van a ayudarme a conseguir estudios, me van a inscribirme en el colegio porque yo... Incluso eso mismo le quería decir, oiga, el otro día a mí una tía del PEC me hizo una pregunta, me preguntó si yo iba a ir al colegio este año que viene, o sea, en este año en que estamos. Y esa pregunta ni mi taita me la ha hecho... Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy ni mi taita me la ha hecho. Y eso es lo que más importa y hay que rescatarlo nomás y aprovecharlo. Y aprovechar porque hay gente que no lo tiene. Aprovechar las oportunidades que el PEC y Don Bosco te entregan. Que le vaya muy bien, hagan el amor, no la guerra, disfruten la vida, que es cortita. Recuerden sonreír porque como dijo Chaplín, un día sin sonrisa es un día perdido. Nos sentimos orgullosos de la labor que hace la Fundación Don Bosco con chicos como Marco y Jairo, que además son un ejemplo de superación y alegría. Así es, Antonella. Esas fueron todas las noticias del día de hoy. Agradecemos a todos los países que participaron de este noticiero. Así es. Y no nos podemos olvidar también de agradecerles a todos los integrantes del Centro Multimedial Chéteratole en Chile que hicieron posible esta transmisión. Así que hoy, el 31 de enero, sigan celebrando la fiesta de nuestro padre fundador, Don Bosco. Y no olviden ser buenos cristianos y honestos ciudadanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!